Vamos, listo, primero, vamos, vos cubrite todo, listo, siempre la guarde arriba Pego y me protejo es una regla, pego y me protejo Todo largo, no te agaches, bien, 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 cintura, cintura y te agachas, bien, bien, no te quedes nunca quieto Dale duro el cuerpo El tercero dale cruzado los músculos Las dos tenés que sacar David, las dos, pegá con las dos Pegá con las dos David, al rival no le vas a pegar con una Bien de costadito siempre Dale fuerte, dale fuerte ahí David, dale fuerte, dale fuerte Dale fuerte, arriba, abajo, arriba, abajo, a los costados, bien, bien, bien al pecho Eso, bien Vamos, un minuto y medio ya Vamos David, no te quedes, movete, movete para acá y para acá David, movete No te dejés pegar Si no se le hace fácil él El rival no se va a dejar pegar Bien de costadito, bien de costadito siempre Excelente, no se haré Ahí, cuando tirás a la izquierda, a la media, a la boca, al estómago, a la otra A la boca, al estómago, a la otra, eso Bien, 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 bien Bien, así, esa seguidilla, bien, varios golpes Bien, 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 bien Hizo bien el David, hizo bien el David, vos lo estabas agarrando Vamos, bien David, bien, dale, 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 dale David, vos Nazareno, protegete y cubrite Vamos Menad uno Muy bien, muy bien Bien protegida la cara David Break, paso por atrás sin golpear Paso por atrás sin golpear Ahí está, boc Bien, Nazareno, excelente golpe, excelente Break, boc, boc Broc, eh, digo, break, me equivoqué 30 segundos Bien, Nazareno, bien, Nazareno Pegá, pegá, te falta eso Pegá, Nazareno, excelente cintura Pero le hago ray y pego yo 20 segundos Dale el cuerpo al costado, Nazareno La costilla, bien duro Al pecho Levantá la guardia David, levantá la guardia Segunda afuera, vamos Ahí está, 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, listo 6